Bueno, con los buenos días presento un saludo muy especial a todos y cada uno de los presentes, agradeciendo su asistencia. Vamos a hacer una contextualización inicial con tres puntos. Lo primero es decir que desde la tarde anterior, la unidad militar comprometida en la investigación, con 24 integrantes, un oficial, dos suboficiales, 21 soldados, fue extraída aquí a Montería. Lo cual facilitó que se pudieran adelantar durante la tarde, la noche, inclusive en horas de la madrugada, las indagaciones o verificaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Inspección del Ejército Nacional. Desde la tarde anterior. El segundo comentario que hay que hacer allí es que en ese sector donde fue impactado el helicóptero, es un corredor del narcotráfico y teniendo en cuenta que es un corredor del narcotráfico, activamos la inteligencia técnica y por inteligencia técnica se pudo establecer, ya que el Clan del Golfo se adjudica el hecho, situación que una vez fue conocida, se dio por parte del comando de la séptima división o se entregaron las pruebas a la Fiscalía General de la Nación. Como tercer punto, desde primera hora estamos listos para hacer el ingreso al área como tal, para acompañar las comisiones que no pudieron ingresar en el día anterior, que es Fiscalía, Procuraduría y la Justicia Penal Militar, para en cabeza del comandante del batallón estar allí facilitando, como ha sido un compromiso desde el Consejo de Seguridad del día anterior, aquí mismo en Montería, de acompañar todas las diligencias entregando los medios y facilitando los temas de seguridad. A continuación me voy a permitir dar una declaración que entenderán ustedes, aquí buscamos abarcar todas las inquietudes que había en la ciudadanía, ha tenido y también inclusive nuestras propias tropas para dejar las claridades correspondientes, pero que deben entender que hay cosas en las que no podemos abarcar más hasta que se desarrollen las investigaciones y solamente los entes de control y los que van a estar investigando son los que se pueden pronunciar en su momento. El Comando del Ejército Nacional, desde el primer momento en que conoce los hechos sucedidos en la vereda Bocas del Manso, del municipio de Tierra Alta, Córdoba, los rechaza rotundamente y toma las acciones oportunas con el fin de esclarecer las circunstancias acaecidas. Con inmediatez se dispuso de todos los medios y con prontitud se llevó a cabo el desplazamiento de una comisión inspectora del Ejército Nacional al lugar de los hechos para que adelante las verificaciones correspondientes, siendo oportuno informar que son diez los militares comprometidos quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que hasta el momento se ha podido identificar. Respecto a estas diez personas, como comandante del Ejército Nacional, he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente, para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar. Fue el Ejecutivo y segundo Comandante del Batallón con Atribuciones Disciplinarias quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 de 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación, quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria. La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal número 298 J101 IPM por el delito de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables. En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Se dispuso de todos los medios y las coordinaciones directas en colaboración armónica con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, población vulnerable y demás habitantes del lugar. El Ejército Nacional ratifica el cumplimiento de los lineamientos de cero tolerancia a la violación de los derechos humanos y es de aclarar que lo ocurrido no hace parte de la educación que se imparte a los integrantes del Ejército Nacional en las escuelas de formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, así como en ninguna parte de la doctrina militar, que son los principios fundamentales orientadores de la planeación, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones militares, se contempla algo tan aberrante como la situación que hemos conocido. Adicional a lo anterior, este personal fue reentrenado hace tan solo 48 días en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre, entre otros, avalado por el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Nº 11. Por otra parte, en los diferentes programas radiales y operacionales de la Brigada 11, de la séptima división del Jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando del Ejército, se recalcan las normas del derecho operacional, la protección de los derechos humanos, la misión constitucional, las facultades disciplinarias de las autoridades militares, los lineamientos del Comando del Ejército Nacional, que son cinco. Buen trato al personal, decir siempre la verdad, respeto por los derechos humanos y acatamiento al derecho internacional humanitario, resultados con trabajo en equipo y ser institucional. El Comando del Ejército Nacional reitera su total disposición en atender los requerimientos de las autoridades judiciales y administrativas con celeridad y diligencia que permitan esclarecer lo sucedido y se acatarán las decisiones judiciales y de los organismos de control a que haya lugar. Nuestro compromiso ha sido y será fortalecer el imperio de la ley, el ejercicio legítimo de la autoridad, la defensa de los derechos humanos y libertades de todos los colombianos y por supuesto el cumplimiento de la misión institucional, patria, honor, lealtad. Muy amables, el comunicado se los entrega mi mayor Quintero. Un feliz día, muchas bendiciones. Muchas gracias.